Breves del fin de semana, este fin de semana una motocicleta se impactó en la parte trasera de una camioneta en los cruces de avenidas Zapotlanejo y Periférico a la altura de la colonia Jalisco, en el lugar se hizo presente personal de servicios médicos municipales para trasladarlo a recibir atención médica, del servicio se hizo cargo elementos de la policía de Tonalá, informó para AMG Noticias y Tonalá de hoy. Juan Díaz